Seguro, hoy hubo un anuncio por parte del Ministro de Economía Massa y todo su equipo económico, donde oficializó un aumento para las jubilaciones mínimas que abarca aproximadamente a 16 millones de jubilados. Vale decir que este aumento abarcará a las personas que están recibiendo un haber jubilatorio hasta el valor de dos haberes jubilatorios. Estamos hablando de un número de aquellas personas que cobraban entre 37.000 pesos. Se incrementaría aproximadamente a 50.000 pesos. Y las personas que estaban cobrando dos haberes mínimos, que aproximadamente eran de 75.000 pesos, pasarán a cobrar rondando cercano a los 90.000 pesos para hacer números redondos, como se dice. También se abriga junto a este paquete de aumentos a los jubilados, un bono suplementario de 7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembre. Y el mes de diciembre ya estaría el nuevo incremento que corresponde con la ley de movilidad jubilatoria. El incremento de los 7.000 pesos, vale decir, va a ir decreciendo desde la persona que cobra un haber mínimo hasta las personas que están cobrando dos haberes mínimos y será el monto que es el último escalafón será de 4.000 pesos. Vale decir también que el incremento no solamente beneficiará a jubilados y pensionados, sino también que se tendrá en cuenta las asignaciones universales, sea la asignación universal por hijo como también las asignaciones familiares. Sobre todo teniendo en cuenta que la inflación, por lo que establecen las consultoras privadas, como también algunos organismos por parte del Estado, que ronda entre el 60 y el 65% anual, por lo menos hasta ahora, con estos incrementos la jubilación estaría incrementándose por lo menos un 73%, por lo tanto va por encima un 9% más de lo que se presume que es la inflación. Así que bueno, son medidas que para aquellas personas, sobre todo que están cobrando la mínima, siempre ayudan, siempre ayudan, obviamente. Bueno, estos aumentos para algunas personas podrían acomodarse un poco o bien no alcanzarán, porque bueno, el abanico de realidades es muy amplia y bueno, generalmente la realidad que ven los gobiernos muchas veces no van con la realidad o la percepción que tiene la gente en la vida cotidiana.